Las reglas que vamos a comentar fueron descritas por Linkoff en el año 1971 para localizar la rotura retiniana primaria en el desprendimiento de retina regmatógeno. Posteriormente a esa fecha se replantearon, apareciendo una nueva versión modificada. Pero en este vídeo hablaremos de las reglas de Linkoff originales, las descritas por él en el año 1971. Podemos describirlas como unas reglas muy útiles que nos permiten identificar la localización precisa de la rotura retiniana en el 96% de los casos de desprendimiento de rectina regmatógeno primario. Vamos a hacer una serie de precisiones. El desprendimiento de retina puede ser de tres tipos, regmatógeno, traccional o edematoso. El desprendimiento de retina regmatógeno es aquel que está producido por una solución de continuidad en la retina, generalmente un agujero o un desgarro. Estas reglas van a ser útiles en el desprendimiento de retina regmatógeno. Por otro lado, el desprendimiento de retina puede ser primario o ser una recidiva de un desprendimiento de retina previo. Estas reglas van a ser útiles y deberíamos utilizarlas en el desprendimiento de retina regmatógeno primario. No nos son tan útiles en los casos de recidiva o de redesprendimiento. También hemos dicho que estas reglas nos permiten localizar la rotura retiniana primaria que va a originar el desprendimiento de retina. Pero, ¿qué ocurre cuando no hay una sola rotura? ¿Qué ocurre en los casos de roturas retinianas múltiples? Pues si existen múltiples roturas retinianas, el agujero retiniano que se localice en un lugar más alto es el que se considera rotura retiniana primaria. La primera regla nos va a ser útil en los desprendimientos de retina regmatógenos temporales superiores o nasales superiores. Y nos dice que la rotura retiniana primaria se encuentra en el 98% de los casos dentro de las 1,5 horas del borde más alto del desprendimiento, tal como tenéis representado en la figura por las dos líneas verdes. La segunda regla se utiliza en aquellos desprendimientos de retina regmatógenos totales o subjetivos. Los superiores que atraviesen el meridiano de las 12 horas, que es el meridiano vertical que pasa sobre la papila. Pues en estos casos, el 93% de las ocasiones, la rotura primaria está a las 12 horas. Y si no, se encontrará en un triángulo cuyo vértice está situado en la hora serrata a las 12 horas y cuya base se extiende desde las 11 hasta la 1 hora. La regla número 3 es útil en los desprendimientos de retina inferiores y en ella dice que en un 95% de los casos, el lado más alto del desprendimiento indicará a qué lado de la papila se encuentra la rotuna retiniana primaria y esa rotura se localizará por debajo del meridiano horizontal. En aquellos desprendimientos inferiores que presentan bordes igual de altos tanto a la izquierda como a la derecha de la papila, la rotura se encuentra en la retina inferior a la 6 en punto. La cuarta y última regla del INCOF es útil en los desprendimientos de retina inferiores bullosos. En estos casos, la rotura retiniana primaria se localizará por encima del meridiano horizontal. Y en aquellos casos de desprendimiento de retina bulloso, inferior, simétrico, con igual altura tanto a un lado de la papila como al otro, habitualmente estarán originados por un pequeño agujero retiniano que se sitúa cerca de las 12 en punto. Por último, recordar que las reglas del INCOF nos ayudan en los desprendimientos de retina regmatógenos, en los desprendimientos de retina primarios y si existen múltiples roturas retinianas, el agujero retiniano más alto se considerará la rotura retiniana primaria. Gracias por ver el video.